La cantante mexicana Thalía luce bella y radiante a sus 45 años. Si te preguntabas cómo hace la diva mexicana para mantener su cinturita de avispa. Aquí te lo digo. Thalía ha dado que hablar en los últimos días al presumir su espectacular figura y su belleza en Instagram. Si te preguntabas qué hace la diva mexicana para conservarse tan bien a sus 45 años, aquí te contamos algunos de sus secretitos. Algunos de sus tips de belleza, la esposa de Tommy Moutou le los compartió en su libro Thalía, belleza, y otros los ha dado a través de las redes sociales. 1. Thalía evita exponerse por mucho tiempo al sol, y para evitar los estragos usa protector solar 60 SPF. 2. No hay pretextos para una rutina de escaladora o correr en el parque más cercano. 3. El cabello de Thalía es de los más envidiados, y por eso procura darle el cuidado, sobre todo cuando tiene contacto con la piscina o el mar. La cantante recomienda, mojarlo antes de nadar, aplicar una mascarilla acondicionadora, hacerse una cola de caballo y así permite que el calor del sol penetre, de esta manera evitará que el cloro o la sal penetre el pelo y lo dañe. 4. Thalía práctica yoga ya que, según afirma, la hace sentir bien consigo misma para poder proyectarlo a los demás, además de que balancea el alma, mente y cuerpo. 5. Aunque te parezca increíble, Thalía no cree en las dietas. Prefiere comer saludable y cuidar su alimentación para poderse dar uno que otro gustito el fin de semana. Asimismo, la diva mexicana aconseja consumir vegetales y beber mucha agua. 6. Las cejas son el marco de la cara por ello es muy importante tener la forma adecuada para cada persona. Thalía se las depila ella misma, pero aconseja que no lo hagan si no son expertos, pues los resultados pueden ser fatales. 7. Para el rostro, Thalía recomienda que las brochas para aplicar el blus o el macape estén perfectamente limpias. 8. Nunca se va a dormir sin desmaquillarse por más cansada que estés, tu piel te lo va a agradecer. 9. La cinturita de Thalía es pura genética, pero recomienda comer despacio para ayudar al estómago a digerir adecuadamente. 10. En su libro dice textualmente, ama, ama mucho a todo y a todos, eso se refleja en tu actitud y tu expresión, una persona que ama y da, es alguien con la que todos quieren estar y por lo tanto atractiva. Estos son los tips mejor guardados de Thalía para conservarse bella y saludable. Sin embargo, según confesó hace un tiempo, su mayor secreto es rodearse de gente positiva, esto te permite encarar la vida con buen humor y alegría, lo que hace que toda mujer se vea más bella. No olvides tu like o suscribirte. Adiós.